¿Qué es la revelación de la verdad? ¿Qué es la revelación? Y no basta, no basta solo leerla porque el talento se expresa de diferentes maneras además de la letra. Por tanto, vamos a darnos la oportunidad de escuchar la interpretación de dicha composición a Tlaxlaya, en la voz de su autor y acompañado de la banda San Antonio. La playa de mis amores, hoy te canto tierra mía, por ser el amor más hermosa que canto esta melodía. Te distingue por tu gente, amable, pura y sincera, honrada y trabajadora, pues la playa bendita es tierra. Si lo dice la gente, todo el mundo te respeta por ser cálida y valiente, por ser de tierra caliente. ¡Gracias! 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 Saludo a Santa María, San Francisco y Guatepeca, la playa a la cabecera puede visitar usted. También en Santa Ana tiene esa bendición de Dios En manantial de la hacienda, un orgullo, sí, señor ¿Qué sé? Y lo dice la gente Todo el mundo te respeta por ser claridad y valiente Por ser de tierra caliente San Antonio del Rosario Seré muy afortunado con el agua de la presa Siembran los ejidatarios Voy a organizar la fiesta Que todos invitaré Con una banda de viento Que sea de vallante Con una banda de viento Que sea de viento Que sea de viento Y lo dice la gente Todo el mundo te respeta por ser claridad y valiente Por ser de tierra caliente Desde Juan Pedro querido Que te dé mucho respeto, que me lo tienes de placer, lo más grande del comercio La playa, mi flor hermosa, me llevo en mi corazón, me llevo en mi pensamiento, por eso te canto yo Vente, así lo dice la gente, todo el mundo tiene respeto, por ser cálida y valiente Cede, tierra caliente Somos los martinos Cede, tierra caliente